Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a la primera serie al Imperator Rome del canal. Estoy muy emocionado, muy muy contento de poderoslo traer y joder, tengo un mogollón de cosas que contaros. Probablemente este capítulo va a ser especialmente largo porque quiero hablaros de cosillas, tío. En primer lugar, el estado técnico y, ¿cómo decirlo?, de traducción del juego es brutal. O sea, sinceramente creo que es el juego con mejor traducción al español de Paradox. Teníamos miedo porque salía como que está en español de Latinoamérica o algo así, una cosa muy rara. Pero bueno, está en castellano perfecto, al menos, y yo creo que la gente de Latinoamérica tampoco va a tener ningún problema con la traducción que hay. Y pienso que literalmente no hay ningún juego que esté tan bien traducido de Paradox. O sea, se lo han currado y de entrada ya quitaros ese miedo. Y en segundo lugar, es que el nivel técnico del juego, digo, para lo que estamos acostumbrados, de Paradox es brutal. O sea, va genial. De hecho, mirad la configuración. Nunca ha habido una configuración tan extensa. Nos dejad de seleccionar la tarjeta gráfica. Sé que obviamente todo esto no tenéis tantas ganas de verlo, ¿no? Pero es por mencionároslo al principio. Este en chino, este en ruso, que no había estado nunca, ¿vale? Así que, en ese sentido, yo creo que está muy muy guay. También deciros que estoy jugando con una pantalla de 1376x768 o algo así. Quizá no se vea del todo óptimo todo, ¿vale? Pero en 1080 tiene que ser esto una gozada. Y sin más dilación, vamos ya a empezar una nueva partida. Vamos a jugar la primera partida con Roma, ¿vale? Veréis dos capítulos bastante seguidos. Luego tendréis el primero de Épiro. Y después se irán intercambiando Roma y Épiro, ¿vale? Vais a tener un montón de vídeos de Imperator. Y también, entiendo que estáis viendo esto el 18, en un ratillo abriré stream. Y jugaremos con quien queréis en principio, pero probablemente con Egipto, ¿vale? Así que nada, Imperator por un tubo, chicos. Seguramente haya más canales subiéndolo, como es normal. Pero este es el mejor, coño. Así que animaros a pasaros por aquí. En fin, aquí tenéis el mapa. Y esto es una maravilla. O sea, como podéis ver, montonazo de provincias, montonazo de países. Y a la hora de desplazarnos hacia la derecha, el mapa es una esfera, ¿vale? No estoy moviéndolo abajo a la izquierda. Estoy moviéndolo hacia la derecha. Y se desplaza como si estuviéramos tocando una bola del mundo. Es algo muy, muy, muy bestia. Muy chulo, muy chulo, la verdad. Y nada más, un montonazo de países interesantes. Como veis nos recomiendan Roma, nos recomiendan Egipto, Cartago, ¿vale? Que me vais a cortar la cabeza. Macedonia, Seleucidas, Frigia. Y son los que nos recomiendan. Podemos abrir la partida del multijugador en cualquier momento. Eso mola. Vamos a jugar en Iron Man. No puedo sacar logros todavía hasta que salga el juego. Así que probablemente cuando salga el juego hagamos alguna serie o quizá la repitamos o lo que sea, ¿vale? Pero eso, vamos a jugar en Iron Man por darle más dificultad, simplemente. Porque la dificultad del juego vais a ver que es un poco extraña. Bueno, seleccionamos Roma. Y vemos aquí que nos indican ya varias cosas. El tipo de gobierno, que es una república aristocrática. La religión, que es helénica. Bueno, de hecho podemos ver... Bueno, no, no existe el mapa de religiones. Aquí al menos, ¿vale? Dentro del juego sí. Podemos ver las poblaciones que hay dentro de la ciudad. Y podemos ver al gobernante y sus rasgos. Hay cuatro poderes monárquicos, ¿vale? Similares a los del EU4, pero hay uno más, ¿vale? Que bueno, son distintos también, sirven para cosas distintas. Ya lo veis. Vemos la diplomacia y una información, pues como digo, sobre la población. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Como vemos, aquí nos indican las tradiciones itálicas. Nos indica el tipo de tradiciones que tiene nuestro país. En general, las genéricas son las bárbaras, son las que hay presentes en Hispania, por ejemplo. Pero si vemos en Cartago, aquí tienen las del norte de África. En Macedonia, por ejemplo, tienen las griegas. En Egipto tienen las... Ah, en Egipto las griegas también, tiene sentido, claro. Perdón. En Nabatea, por ejemplo, las levantinas y árabes. En el Imperio de Selucia van a estar las griegas también, pero están por aquí las persas, casi seguro. Aquí, por ejemplo, en Armenia. Y finalmente, en la India tenemos las tradiciones indias. O sea, hay siete tradiciones distintas. Cada uno es una especialización militar totalmente distinta. Y vale, vamos a seleccionar Roma. La primera serie va a ser, cómo no, con Roma. Es como no jugar al Hoy 4 con la Alemania nazia en tu primera partida. Es absurdo. Yo creo que es algo que tiene que ser así y ya está. Obviamente tendremos series con otros países más adelante. Y bueno, con Publio Sempronio Sofos, ¿vale? Que es parte de la facción cívica y es el actual gobernante del país, pues normal. En fin, configuración del juego, pues aquí tenemos el modo normal. Y básicamente el modo fácil es darte ventajas a ti como jugador. El muy fácil todavía más ventajas para el jugador y desventajas para la IA. El modo difícil es ventajas para la IA y el modo muy difícil muchas ventajas para la IA y desventajas para el jugador. O sea, es un poco absurdo. Vamos a jugar en normal, como no puede ser de otra forma. Y en modo de Iron Man, ¿vale? Hay también una novedad en los juegos de Paradox que es las reglas de juego mixtas, ¿vale? No voy a opinar sobre esto porque probablemente sea un tema polémico. Pero bueno, que dice reglas de género. Con gobernantes mixtos puedes habilitar la igualdad de género en tu país si así lo deseas. En reglas estáticas la igualdad de género de tu país está predeterminada. Bueno, pues básicamente si queremos más igualdad de género podemos activar esta casilla. Y atentos, muy atentos a esto, ¿vale? Hemos seleccionado Roma y le damos a iniciar. Le ponemos nombre a la partida. Y ya estamos dentro. No he cortado nada, ¿vale? No he cortado nada. Automáticamente nos ha metido dentro de la partida. O sea, vaya barbaridad. En fin. Pero bueno, vamos allá. Durante más de 20 años la incipiente República Romana ha luchado intensamente contra el pueblo Samnita, al sur. Aunque muchas veces la victoria pareció imposible, la guerra terminó a favor de Roma. Lo que desembocó en la liberación de la importante ciudad griega de Neápolis. Los Samnitas se retiraron al haberselas heridas, pero no han sido derrotados. Al norte, el pueblo etrusco observa la expansión de la república con preocupación. Al sur, innumerables ciudades-estado griegas urden planes en secreto. Mientras que solicitan ayuda a su benefactor en Grecia. En la lejana isla de Sicilia, la invasión extranjera por parte del misterioso imperio cartaginés amenaza el delicado equilibrio de poder de la región. Roma triunfará o caerá ante los conflictos internos y las hordas de bárbaros. El destino de la república está en tus manos. Por la república. Bien chicos, no os agobiéis al principio, ¿vale? Relajaros, sentaros tranquilamente, no os agobiéis con la cantidad de información que tenemos ahora mismo en pantalla. Y vamos a atacar cada uno de los conceptos tranquilamente. Vale, en primer lugar quiero deciros que, bueno, obviamente si alejamos el mapa cambia una vista más política. Y si lo acercamos es una mezcla de político y de terreno, ¿vale? Pero bueno, hay varias cosas de Imperator Rome que tenéis que tener en cuenta antes de empezar, ¿vale? En primer lugar es que es muy sandbox, ¿vale? No hay misiones per se, ¿vale? No hay nada en el juego que te diga tienes que ir hacia aquí, tienes que orientarte hacia esto. Es más un freestyle para el jugador que haga lo que quiera. Hay, eso sí, decisiones que podemos tomar. Ahora, concretamente con Roma no hay ninguna porque Roma en sí es algo bastante potente. Pero si jugamos con países más pequeños, aquí podemos formar países más grandes, ¿vale? Una vez tenemos los territorios mínimos. Esto significa que a esos países quizás sí que se les oriente un poco a expandirse en ciertas regiones, ¿vale? Pero en ningún momento el juego te obliga a hacer nada en concreto, ¿vale? Y esto quizás asuste un poco a los jugadores nuevos porque se ven en plan, ¿qué hago al principio? ¿Qué hago, maldita sea? Pero bueno, en general ya os voy a decir yo lo que hay que hacer. Hay que conquistar a los países que son más débiles que tú, ¿vale? Eso es lo importante y lo prioritario. En segundo lugar, deciros que hay un tipo, un sistema de rangos de gobierno en función del cual vamos a ser más o menos importantes en nuestra región. Si somos importantes en nuestra región, los que son más pequeños nos van a respetar y van a tratar de ganarse nuestro afecto, ¿vale? Pero conforme hayamos haciéndonos más grande, pues más sencillo va a ser conquistar a los más pequeños, obviamente, pero se formarán alianzas en nuestra contra, etc. También deciros que el juego es bastante dinámico en el sentido de que muchas veces países que van muy tochos petan y puedes permitirte atacarles o incluso darle la vuelta a las batallas. Bueno, vamos a ir poco a poco, que no quiero llenaros la cabeza. Bueno, empezamos con cuatro trirremes. Los trirremes cumplen la función de transporte y la función bélica. En principio son los barcos que hay y es lo que hay. Y luego están las unidades de combate. Tenemos infantería pesada, tenemos arqueros y tenemos caballería ligera, ahora al principio. Y básicamente, pues, hay tácticas de combate en función de las cuales obtenemos ventajas según las unidades que tengamos y obtenemos ventajas contra otras tácticas de combate, pero eso lo veremos más tarde, ¿vale? Vamos a enfocarnos sobre todo en la gestión del gobierno. En primer lugar tenemos aquí la información de nuestra nación, que nos indica, pues básicamente, el nivel de civilización del país. Esto lo explicaremos más tarde, cantidad de ciudades que tenemos, son las provincias que tenemos, básicamente, y la cantidad de poblaciones que tenemos, que en español se llaman unidades de población y de ahí que se llaman UP, ¿vale? O UP, como queréis llamarlo. Tenemos las tres ideas del país, ¿vale? Y al seleccionar tres ideas, bueno, básicamente nos dicen, aquí tienes una casilla de ideas militares y otra de ideas militares y otra de ideas de oratorio, ¿vale? Tú te vienes aquí y puedes seleccionar la que quieras, si quieres que sean militares, si quieres que sean cívicas o si quieres que sean de oratoria o religiosas. Puedes seleccionar la que quieras, no hay ningún tipo de problema ni límite que establezca el juego. Ahora bien, si seleccionas ideas del mismo tipo que te indican aquí, vas a obtener un bonus de poderes mensuales, ¿vale? De uno, básicamente. O sea que está súper, súper bien. De hecho, aquí lo pone, bonificación actual por coincidencia de ideas está inactiva. Si está activa, recibimos más lealtad mensual de todos los personajes y más felicidad nacional de las personas libres, que es uno de los tipos de población. Y finalmente, uno extra al mes de cada uno de los tipos. Entonces, esto es súper importante ponerlo bien nada más empezar, ¿vale? Ponerlo como nos recomiendan. Entonces, ¿qué es interesante aquí? Moral de tropas es buenísimo. El etos marcial, que pone, asegurarse de que nuestros soldados y veteranos ocupen un lugar de prestigio en la jerarquía social es clave para su felicidad y lealtad. Muy bien. Y la segunda que vamos a seleccionar va a ser... Menos coste de trirreme no está mal, pero no creo que construyamos trirremes ahora mismo, más tarde sí. Y esto es velocidad de refuerzo y recuperación de moral en tierra. Realmente nos da un poco igual, esto nos vendrá bien más tarde. Y esto, literalmente, nos puede venir mejor ahora. No es que sea, en plan, muy prioritario, pero bueno, vamos a escogerlo. Y finalmente tenemos que seleccionar una idea de oratoria. Y podemos elegir entre tres, ¿vale? Menos corrupción mensual. Más lealtad de los gobernantes, perdón, de los generales y de los almirantes. O efecto de mejoras de relaciones. Pues vamos a seleccionar el efecto de mejoras de relaciones que a primeras nos va a venir mejor, ¿vale? Y ahora tenemos efectivamente el objetivo cumplido, la bonificación activa y obtendremos más puntos mensuales. Esto es súper importante hacerlo nada más empezar. En segundo lugar, nos indica aquí las provincias que tenemos, ¿vale? Y quién las gobierna. Pues generalmente va a ser el mismo gobernante al principio. Y nos indica, bueno, pues las poblaciones que hay. Cada población produce unos bienes distintos, ¿vale? Los esclavos generalmente nos van a dar ingresos por impuestos. Las tribus nos van a dar ingresos por impuestos y manpower, ¿vale? Los ciudadanos libres también nos van a dar manpower. Y finalmente los ciudadanos nos van a dar valor comercial y puntos de investigación, ¿vale? Cuantos más ciudadanos tengamos, más investigación vamos a tener y más tecnología vamos a tener, ¿vale? Es mucha información ahora de repente, ya lo sé, pero bueno. Enseguida os iréis adaptando y ya veréis que va a ir esto muy bien. También nos indica que en cada una de estas provincias tenemos una ruta comercial libre. Bueno, en el Latium tenemos ya la ruta comercial ocupada. Pero tanto en Apulia como en Neapolis tenemos una ruta comercial libre. Entonces nos vamos a ir a esta provincia, ¿vale? Vamos a hacer clic en ruta comercial y vamos a ver qué es lo que nos interesa. Generalmente al principio nos va a interesar que crezca más la población. Entonces queremos un producto de crecimiento, como el pescado. Entonces seleccionamos el pescado y desde dónde lo queremos traer, ¿vale? Nos va a costar 25 de poder cívico, eso sí, el crearlo, ¿vale? Entonces vamos a poner, pues, el que más dinero nos dé, nos dan el mismo dinero, así que mismamente Istria, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y nos falta otra ruta comercial que es en Apulia, ¿vale? Vamos a establecer una ruta comercial y vamos a traer pescado también, pues, de Benetti. Y ahí lo tenemos. Y ya veis que el principio es bastante, bastante sencillo en general. Simplemente es ir rellenando las casillas que tenemos, ¿vale? Nos dicen que en la primera legión no tenemos un líder. En general, aquí nos va a salir el que mejor habilidad marcial tenga, que es el que nos va a venir bien. Pero también podríamos buscar algún personaje cuya ambición fuese ser un líder, ¿vale? Un líder de tropas. Hay un planizador del menos 25% de moral por no tener líder, así que obviamente tratamos de ponerlo. Además, este es medianamente joven, así que bastante bien. Son de la familia Fulbi, ¿vale? De hecho, como vemos aquí, las familias piden que haya un 2%, que sus cargos estén empleados, o sea, tener familiares empleados, de forma que un 2% de los ingresos del Estado se vaya a su familia, ¿vale? Si no es así, van a estar ofendidos y van a querer revelarse eventualmente, ¿vale? Y es algo que queremos evitar. Pero bueno, esto lo vamos a colocar cuando le demos a play, ¿vale? Porque no se actualiza muy bien y queremos que funcione bien. Hemos puesto uno en la familia Fulbi. Vamos a poner ahora un Corneli, por ejemplo. Quizá con esto ya baste para que nos quieran revelar. Y finalmente podemos escoger Inventos. Los Inventos siempre vamos a tener tres disponibles, ¿vale? De cada uno de los tipos de poder. Entonces, la idea es seleccionar un poco el que más nos interese, simplemente. ¿Vale? Ahora os explicaré cómo funciona la tecnología. Vamos a escoger, por ejemplo, Ingresos por Comercio. ¿Vale? Vamos a ganar más dinero por Comercio. La economía es muy simple. Así que es una de las cosas por las que no hay que rayarse. Ahora os lo explicaré. Vale, ¿qué más? Podemos invocar un Augurio. Y aquí hay que buscar un poco qué es lo que más nos interesa. Muy sencillo lo de los Augurios, ¿vale? Nos cuesta 160 de poder religioso, ¿vale? Y simplemente es eso. Seleccionar qué más nos interese. ¿Qué nos puede interesar ahora mismo? Pues más puntos de investigación, más impuestos nacionales o más crecimiento de la población, ¿vale? Yo voy a seleccionar el crecimiento de la población porque creo que es de los más interesantes al principio, ¿vale? Que nuestra población empiece a crecer cuanto más mejor, ¿vale? Y finalmente solo nos queda solucionar la cuestión de las familias ofendidas, para lo cual creo que podemos repartir cargos en el gobierno. Vale. Efectivamente no podemos repartir cargos en el gobierno ahora mismo, así que estas familias van a estar ofendidas un tiempo. Otra opción es equilibrar, ¿vale? Aquellas, eh... Aquellas, eh... Casas que ya tienen más puestos de los que piden. En este caso, por ejemplo, vemos que los Corneli tienen un 3%. Pues tratar de quitarle un puesto a un Corneli y dárselo a una familia que esté ofendida. En este caso, pues creo que teníamos un Corneli en la flota. Efectivamente. Y creo que le podemos cambiar, vamos a ver. Eh... Vale. Como vemos, hay un límite para cambiarlo hasta que haya transcurrido un tiempo, ¿vale? Hasta el 1 de octubre no podemos hacerlo, así que tenemos que buscar a otro personaje. Eh... ¿Quién más está ofendido? Los Postumi, los Tremuli, los Valeri, los Apuli, los Marcia y los Juli. Juli además creo que he puesto uno aquí. Ahora, estos son los Flui. Los Flui, tío. Bueno, ¿os acordáis del bicho este de la expo de Zaragoza? Eso es un Flui. Vale, como Flui tenemos aquí ya uno. Quizá este nos deje cambiarlo. Vale, pues venga, cuando cambiemos a los Generales repartiremos algún cargo más. Otra opción es dividir el ejército en dos y repartir algún cargo. Pues así creamos otra legión, la segunda legión. Y podemos dárselo pues a un Tremuli, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente vemos como los Tremuli dejan de estar descontentos. Esto es un poco un truquillo para que no se enfaden. La ascensión de Roma. El final del reciente conflicto con nuestros enemigos en Etruria y Samnium dejó a nuestra república como la potencia más fuerte de la península italiana. Nuestra victoria convenció con firmeza a nuestros feudatarios del valor de apoyar nuestra causa. Y demostró a otros estados el pequeño valor de estar de nuestro lado. Los colonos romanos se están desplazando por su cuenta hasta las regiones del norte y el este. Están estableciendo nuevas colonias y esperando nuestra protección. Ahora todos nos siguen desde Samnium y Etruria hasta Sicilia y Cártago. Están esperando nuestro próximo movimiento. Ganamos reclamaciones en las siguientes provincias. Nos han dado reclamaciones que está bastante bien porque en general es bastante caro hacer reclamaciones. En este juego no haces reclamaciones a una sola provincia sino que haces reclamaciones a un... Bueno, no una provincia individual sino a una provincia como bloque. Como región, como área. Por ejemplo, si le hiciéramos una reclamación a Etruria por... Bueno, justamente la región se llama... Perdón, este país es Etruria y la región es Tarkuna. ¿Vale? Si hacemos una reclamación a Etruria por Tarkunia, literalmente conseguiríamos una reclamación sobre toda su región siempre y cuando ellos sean propietarios. ¿Vale? No hacemos una reclamación sobre una única ciudad, ¿vale? Como Pirji, sino que haríamos una reclamación sobre toda la provincia. ¿Vale? Siempre y cuando, insisto, ellos sean propietarios. Vale. Como digo, vamos a intentar que las familias sean leales, así que vamos a dividir un poco más el ejército y quizá incluso lo ampliemos, ¿ok? Vale. A ver, ¿quién podemos colocar? Un Postumi, por ejemplo. Esto que es un Sempronio, ¿no? Un Sempronio y los Sempronis quieren revelar. No. A ver... ¿Fabi? No. Apulí... Son un montón de familias. Normalmente no empiezas con tantas familias. Esto es... Eh... Curi... Lucio, Cornelio y Escipión. Cornelí... Estamos teniendo mala suerte, quizá. Apulí... Si Apulí, por ejemplo... También creo que no es igual de importante... Eh... Que obviamente tiene menos mantenimiento. Estos no suponen tantos ingresos y obviamente no hace que esto esté... Que se solucione, ¿no? Bueno, en este caso sí que ha servido. Vamos a dividir también este ejército. Y a ver... ¿A quién podemos colocar? Olguní... Olguní están... Sí. Pues me hago uno de estos. Va y dejan de estar descontentos. Vale, pues... Lo que queremos hacer ahora... Es... Eh... Reclutar algún ejército más. No es que ganemos mucho dinero, pero... Uno más de al menos cuatro unidades... Cuatro unidades yo creo que nos podemos permitir. Es decir, como veis ya vamos avanzando, ¿vale? No hay ninguna necesidad de tener prisa... Eh... O sea, que se puede ir... Se puede ir jugando, ¿vale? Mientras tanto... Alianza de los Lucani. Vamos a ver a los Lucani. Eh... Están aquí al sur. No son malos. Pero creo que les queremos invadir realmente. Aunque probablemente nos expandamos al norte primero, ¿vale? Vamos a aceptar su alianza de momento. Lo tal, las alianzas en este juego vais a ver que van y vienen. Eh... No quiero Apulia. Apulia es un reino tribal. Eh... Eres un poco mierda. Paso, 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 paso. Vale. En fin, vamos dándole a play. Vamos a reclutar algunas unidades. ¿Veis aquí el macro builder? El macro builder en este juego lo que hace es... Eh... Los cuatro tipos de edificios que hay. ¿Vale? Que se pueden ir ampliando. Y hablaremos de esto más tarde. Eh... Comercial. De convertir, eh... Cultura. Convertir religión. Y elevar de categoría a las... A las poblaciones. ¿Vale? Pero lo que queremos ahora es hacer algunas unidades. En este caso vamos a seleccionar... Príncipes son muy caros. Quiero Belites. Vamos a hacer cuatro Belites. Y simplemente cuatro Belites. ¿Vale? Un pequeño ejército. Para colocar, eh... Alguna familia más. A ver, que no es excesivamente grave que estén ofendidas. Sobre todo si no son muy poderosas. Es incluso peligroso darles, eh... Tropas al fin y al cabo. Pero bueno. Mmm... No pasa nada. Es un poco por ser... Por... Eh... Enseñaros un poco cómo se puede solucionar una situación así, ¿no? Que igual a mí se asustaría al principio. Pero bueno. En fin. Como podéis ver en tecnología... A ver si lo encuentro. Aún no me sé muy bien... Eh... Vale. Vemos aquí cómo nuestro cónsul gana el rasgo de idiotez. Muy estilo Crusader Kings 2. Eh... Faltan líderes. Bueno, no pasa nada. A ver. Co... 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 Estas tropas, como veis, se crean al más puro estilo... Europonersalis 4. Y vamos a colocar aquí a un... Juli, Curi, Marcia, Valerio, Postumi. Postumi ya teníamos uno. Eh... ¿Verdad? Apulí. Oglinius. Tremurus. Fulbius. No, pues no teníamos un Postumi. Ok. Pues venga, aquí lidiando con las familias, eh... Gestión interior del país, ¿vale? Mmm... Cornelí, Fabi, Curi, Curi creo que era uno. Y Juli también. Venga, pues este mismo. Vale. Entonces, eh... Vamos a ganar más impuestos nacionales, por ejemplo. Está bien. Recordad, ganaremos más impuestos nacionales en función de las poblaciones que tengamos que nos den impuestos, ¿ok? En este caso son los esclavos, sobre todo, ¿vale? Entonces, normalmente hay que tratar de tener el máximo de esclavos posibles. Eh... Existe, por supuesto, la posibilidad de conseguir esclavos mediante las guerras. Normalmente, cuando aseríamos una provincia enemiga, conseguimos esclavos. Vamos a ver dónde tenemos reclamaciones. Ah... Tengo una Etrulla, quizá, directamente. A ver. Si declarar guerra, nuestros aliados vendrían. Entiendo que tenemos su prioridad. Así que... Vamos a declarar la guerra, sin más. Vale, nos solicitan que nuestros... Que sus mercaderes pasen. Estas ofertas las suelo aceptar. Y en verdad, si pruebo a dividirlo esto incluso más, lo que pasa es que ya es tener unos ejércitos de mierda, ¿no? Obviamente lo que queremos tener es ejércitos grandes y consolidados, ¿no? Vamos a poner un Juli. Este es Juli, por ejemplo. ¿Esto sirve? Sí que sirve. Pues venga, vamos a dividir un poco a esta gente todavía más. Vale, y nos queda Valerí, Postumí y Marcia. Nada, pero probablemente no haya por aquí. Fabí, Cornelí, Ogluní... Marcia eran, ¿verdad? Sí, pues venga. Vale, y aún así ya digo que no es excesivamente grave tener familias desleales. De hecho, en una monarquía ni siquiera se consideraría un problema, ¿no? Bueno, entonces, no existe el límite de flota ni el límite de ejército per se, ¿vale? Lo que hace que tengas que adaptar tu flota y tu ejército en función de los ingresos que tienes, ¿vale? Así que ya sabéis, para tener ingresos tenemos que tener comercio y tenemos que tener impuestos. Para tener comercio tenemos que tener ciudadanos, básicamente. Y para tener impuestos tenemos que tener esclavos, ¿vale? Así que en función de eso, pues se va equilibrando. Obviamente con la tecnología luego obtenemos bonus. La tecnología, ya digo, es muy simple, chicos. Coño de la madre. La tecnología es muy simple, ¿vale? Simplemente elegir un poco aquí la que más nos interesa. Entonces, básicamente, estos son los inventos que podemos escoger, ¿vale? Al más puro estilo Stellaris, pero solo que se completan automáticamente una vez tenemos el poder cívico suficiente. Y, vale, voy a pasar de eventos un poco al principio, ¿vale? Mientras leemos las cosas. En general no queremos que crezca la facción populista, así que seleccionamos el otro partido. Digamos que hay tíos que están investigando y aquí está el nivel. El nivel va a crecer en función de los bonus que tengamos y de las poblaciones de ciudadanos que tengamos, ¿vale? Cuando se complete este nivel tendremos el nivel 1, por ejemplo, de avances marciales. Entonces, el nivel 1 lo que hará será desbloquearnos 3 inventos más, ¿vale? Pero para acceder a esos 3 inventos tendremos que ir cogiendo los previos. Ya lo iréis viendo que se sustituyen. Por ejemplo, hemos cogido 2 inventos cívicos, ¿vale? Y habría 2 más disponibles si estuviéramos en nivel 1, ¿vale? Así que en ese aspecto es muy sencillito, ¿vale? Así que no os preocupéis. Vamos a hacer la guerra. Alianza Epicentia. Meh, vamos a pasar. Declaramos la guerra por tomar Etruria, entiendo. Sí, Etruria es la región más cercana que tenemos. Así que vamos a cogerlo. Tenemos dos reclamaciones, así que va a ser muy sencillo llevarnos dos regiones grandes. Ya vais a ver todo lo que nos vamos a expandir, ¿vale? Se unirán automáticamente a la guerra. Bueno, pues venga. Al ser súbditos, venga, declaramos la guerra. Y vale, lo que vamos a hacer, como tenemos un montón de unidades y es un poco rollo gest... Bueno, no, vamos a ir gestionándolas manualmente, no pasa nada. Vale. Entonces, cosas importantes a la hora de hacer la guerra. Normalmente tú llegas a cualquier provincia y la asedias, ¿vale? No hay problema. Puedes asediar cualquier provincia. Ahora bien, hay dos provincias de especial importancia. La primera es, a ver si lo vemos, aquí por ejemplo, ¿vale? Esta de aquí de Batlunia, por ejemplo, veis que tiene un fuerte. El fuerte lo que va a hacer es que tengamos que hacer un asedio largo en esa región. Un asedio largo que una vez lo conquistemos, nos permitirá asediar las provincias cercanas automáticamente sin que tengamos que poner tropas ahí, ¿vale? Eso es la primera cosa a tener en cuenta. La segunda son estas provincias que tienen una columna, ¿vale? Esas provincias con una columna son las provincias que son capital de la región que queremos ocupar, ¿vale? Una vez asediemos la capital, podemos pedir directamente la provincia entera, o sea, el área entera, la región entera en La Paz. Ya vais a verlo, ¿vale? Pero igualmente os indico que podemos conquistar... ¿Cómo que no tenemos acceso? Si te acabamos de caer a la guerra. Ah, vale, que estoy con las unidades navales. Lul. Pero bueno, ya veis que es muy sencillito. Al principio lo que pasa es un poco, ¿no? Que son quizá demasiadas cosas de golpe. Y quizá eso pueda asustar a alguien. Podemos llamar a un aliado, pero no creo que sea necesario con la cantidad de tropas aliadas que tenemos. Y encima es que ellos ni siquiera tienen aliados. Esto debería ser una guerra bastante sencillita. No sé cuántas tropas van a tener, eso es cierto, pero bueno. Podemos venirnos con nuestros cuatro trirremes a bloquear la costa. Que no va a servir de nada especialmente porque... Bueno, al menos de momento, ¿no? Más tarde, sí. Existe el War Exhaustion y las guerras en general son como el EU4. Así que en ese aspecto creo que no hay demasiado que explicaros. Eso sería una pestaña de paz. Vamos a ir ocupando provincias poco a poco. Y ya digo, especial importancia las que son fuertes y las que tienen la columna, ¿vale? La columna que indica que son la capital de la provincia. La capital en general no tiene por qué tener un fuerte, salvo que sea la capital del país entero, ¿vale? Que pese a no tener fuerte, se tiene que asediar también, ¿vale? No sé, tío. Estoy pensando que son quizá demasiadas cosas. Pero bueno, insistiremos sobre ello en sucesivos vídeos y tal. Así que no os estreséis, chicos. De verdad, mucha paciencia y que estamos aquí para aprender. O sea, que no os preocupéis. Ya vemos un tutorial o lo que sea si os veis muy agobiados. Y tenemos muchos días hasta que salga el juego. De momento no veo ningún ejército grande. Cuando tengan un ejército grande cerca de nosotros ya juntaremos las tropas, ¿vale? Y de momento eso. Con lo que habéis visto, nos da para, pues eso, que hay que conquistar. Tenemos tiranía. Es malo tener tiranía. Sería bueno pillar alguna tecnología que haga que nos baje la tiranía. Básicamente la tiranía hace que la gente sea más desleada a nosotros y podamos... Y se cabren con nosotros y se quieran rebelar, ¿vale? Probablemente sea por la declaración de guerra. No me he fijado muy bien. Ya digo, los mercaderes en general los acepto, ¿vale? Va, y tiene 19.000 hombres. Aquí nos interesaría juntar todas nuestras tropas y colapsarles, ¿vale? Y ahora veremos un poco de las batallas. Tengo todas las tropas cerca, espero... Sí. ¿Cuántos hombres tenemos en total? No lo indica. Bueno, hay que hacerse a cosas de la interfaz todavía, ¿vale? Pero yo creo que les ganamos, ¿no? 8.000, 12.000... Sí, yo creo que tenemos más que ellos, sobre todo con los aliados, ¿no? Vale, aquí nuestro vasallo va a empezar a asediar. Muy sencillito el inicio con Roma va a ser... De hecho, creo que el tutorial es con Roma. Yo no lo he hecho, pero creo que es con Roma. Y te deja continuar la partida con ellos. Así que supongo que te explicarán estas cosas más tranquilamente, ¿no? Vale, va a haber batalla aquí. Vale. El general que lidere va a tener una táctica, ¿vale? Y nos vendría bien que esa táctica fuese buena contra ellos. No sabemos qué táctica tienen, ¿vale? Así que... Dado que hay aquí una batalla, vamos a mover todas nuestras tropas aquí. Así que, obviamente, no podemos hacerle counter de primeras, ¿vale? Bueno, va a empezar la batalla. Y ahora os empiezo a explicar. Tenemos un montón de generales, así que... Ahí empieza la batalla. Vale, vamos a seleccionarla. Y aquí nos aparece, ¿vale? Ellos tienen la táctica del conejo, ¿vale? Que es la táctica de engaño, ¿vale? Que eso le da cierta ventaja contra unas unidades y cierta desventaja contra otras. Nosotros estamos con la de choque, que es la normal, ¿vale? De hecho, aquí lo podéis ver. Estamos con la de choque, que es buena contra el lobo, el tigre, pero es mala contra la tortuga y el rinoceronte. Entonces, ¿qué nos vendría bien? De cada siguiente batalla buscar alguna que fuese buena contra el conejo. ¿Cuál es buena contra el conejo? El engaño, ¿vale? Y he llegado a ver batallas en este juego. En las que, eh... Aun estando en una inferioridad numérica enorme. Darles una paliza a los rivales. Aparte por la moral, por la táctica seleccionada. Bueno, veis que ganamos sin demasiado problema, ¿eh? De hecho, es curioso que ellos tengan infantería pesada. Siendo tribu, no sé si... La infantería pesada es súper cara, ¿vale? Entonces me sorprende un poco por eso, ¿vale? Las batallas no dan mucho warscore. Lo que da warscore es, sobre todo, conseguir el objetivo bélico y luego ir ocupando el país enemigo, ¿vale? Bueno, veis que hemos ganado sin problema. Y han muerto 3.000 de nuestros hombres y 3.000 del enemigo también, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cosa aquí. Como tenemos un montón de unidades, vamos a decirles que operen de forma independiente, ¿vale? Lo que vamos a hacer con que operen de forma independiente es que empiecen a asediar las provincias enemigas sin que tengamos nosotros que ocuparnos. ¿Vale? Y vamos a dejar por aquí este primer capítulo, chicos. Creo que da bastante, sí, vais a tener el segundo inmediatamente. Así que no me cortéis el cuello. Nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias.